Música Estamos con el Lucho, vamos camino a la inauguración del Pimiento, el Pum Track que hicimos hace un tiempo ¿Te acordás del Andrés que vino cuando hicimos el Pum Track? Si, si Cache la va que hizo Cache, atarle Música Si la queréis probar, casquito y dale Todas suyas Muchas gracias, no veo ni una wea Se me lea todo el rato el casco Música Partiste Música Tomás Feliz cumpleaños Buenas monos Cuantos son ya? Veinte Veinte Cabro chico Jajaja Bueno Tu nombre cual es? Lucas Dale Lucas Dale Lucho BMX con todo Música 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Oh, tierna! Estoy aquí con la cata grabando un ratito me está dando unos tips para hacer unas tomas mejores andan los chiquillos en el pan track ¿Vamos a hacer tomas de otro lado? ¡Ya! ¡Vamos! ¿Cómo va? ¡Ja, ja, bacán! ¡Déjale! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, ja! El de aire está en mantención ¡Buena! ¡La señora Bernarda! ¡Hola! Señora Bernarda, ¿cómo está? ¡Bien! ¿Y usted? ¡Uy! ¿Todo bien aquí? ¡Bacán! ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Sí, he visto todos sus videos ¿En serio? ¡Ja, ja, no le puedo creer! ¡Oiga, me encanta! ¡Porque me inscribí! ¡Ah, bueno! ¿Y se suscribió? ¡Sí! ¡Ah, mi mejor suscriptora! ¡Sí! ¡Ahí estamos tratando de subir material de calidad! ¡Bueno! ¡Qué rico! Aquí de esto mismo se ha ido un videito Así que igual que la vez pasada Oiga, la de Peña Flor también quedó buenísima ¡Qué buena! Que la gente se motive Exacto A eso yo le decía a los chiquillos Nos falta más discusión Salir por aquí Con micrófono Que la gente venga Que esto es algo nuevo La gente se va a motivar Que esto se dé a conocer Y que la gente sepa Que aquí hay un lugar de entretención Donde los chiquillos pueden estar Exacto ¡Te creo! Como tú eres el pionero de esto ¿Aparte voluntario Fuerza Guga? ¡Eso me ayuda caballero por favor! ¡Ah, pero por supuesto! ¡Corramos todo! ¡Atención! ¡Hola a todo mundo! ¡Bienvenido! Estamos a pocos minutos de la primera toma de tiempo del Pum Track Pimentón Park Se pueden ganar estos flamantes puños Rosados Lo pueden ver Es que mira, esto es mágico Lo agarré de aquí Ponemos la cámara acá Que ahora mismo nos está grabando Pasamos este pernito Y lo ponemos a esta cosa Que tiene un pedazo de metal Y ese metal se agarra a este imán ¡Ja! ¡Eso es como una cosita para sacarse el selfie! ¡Así es! ¡Cómo está mi camarógrafa! ¡Woo! La partida va a ser ¡Atención corredores! ¡Corredores listos! ¡Ya! ¡A poco, vamos Mario! ¡Woo! ¡Que a poco, que a poco! ¡A poco, voy a leer! ¡El patrón! ¡Vamos! 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 ¡A tu ritmo, a tu ritmo! ¡A tu ritmo! ¿Cómo se llama? Se llama MTB Enduro Chile Te lo buscas en Youtube y lo puedes encontrar Con otro Youtuber ¡Eso! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vay con todo! ¡Seca! Todos esos circo ¡Eso Catalina! ¡Fondo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale con todo! ¡Go! ¡Pegale! ¡Pegale! ¡Atención corredores! ¡Corredores listos! ¡Ya! ¡Dale Germán! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh, seca Cata. Fondo, fondo, fondo. Dale, dale. Fondo, fondo, fondo. Dale, Lucho. Fondo. Dale, dale, dale. Fondo, 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 fondo. ¿Nos prestarías tu bici? Con las patitas ahí arriba. Eso, agarra el menudo. Eso, ya está listo. Vamos a andar. ¿Estáis bien? No pasó nada, no pasó nada. No, no pasa nada. Es muy fácil. Quiere la bici. Chiquillos, se pasaron. Buenísimo. Atentos, con cuidado. ¿Qué está haciendo? Lo estoy mirando. De nada, compadre. ¿Estás vendiendo ropa? Sí, en la página web. Pantalones no. Polera, jockey, tapabarro. MT Enduro Chile. Ahí sale el shop. ¿Está los precios? Está todo. Está todo, sí. Motivado, Mauricio. La raja. Oigan, chiquillos. No voten los papeles de los stickers, pues. ¿Cómo es eso? Qué estilo. Dale nomás. Yo te sigo. Oh. 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 Amén. Se me desmontó el neumático y quedó corrido ¿Vamos a grabar una foto con usted? Por supuesto que sí ¿Para qué positivo ahí? ¡Ah, está buenísimo! ¿Ya han visto los videos? ¿Se han reído un rato? Entonces estamos bien Lo máximo compadre, la raja La producción que se había movido tanto Todos juntos A ustedes gracias por recibirnos Y por haber hecho esto ¿Quiénes se quieren sumar a la foto? Vamos, todos invitados Estamos todos acá Y aquí va a quedar fotos ¡Fuerza Guga! ¡Nos vamos al cerro! ¡Nos vamos al cerro! ¡Grande, cabrón! ¡Nos vamos al cerro! ¡Nos vamos al cerro! ¡Nos vamos al cerro! ¡Nos vamos al cerro!